Estamos muy contentos recibiendo a los estudiantes de nuestro querido Centro Regional de Educación, doctor Raúl Peña, todo un grupo numeroso de estudiantes que se han preparado, organizados por sus profesoras, la profesora Huilda y la profesora Ada, a quienes van nuestros agradecimientos especiales al señor director, que siempre, cada año ya es tradicional la visita de estos estudiantes que vienen a compartir alegría, golosinas, regalos, en fin, veo que se prepararon para venir a compartir un día de alegría con nuestros niños de amor y esperanza. Es lindo el gesto de los alumnos, la alumna del Centro Regional de venir a compartir con ustedes, ¿no? Es así, muy agradecida a los padres de familia de estos estudiantes, por el apoyo, por la organización del mismo director y los profesores encargados también de venir a compartir y brindarle un día de alegría a nuestros niños de la institución. ¿Cuántos son actualmente los que se están capacitando acá? Y alumnos tenemos 100 niños en el turno mañana y otros 100 a la tarde. Y entre pacientes también de primera infancia, porque es día de los niños, tampoco podemos dejarle de lado, que alcanza casi 150 niños. ¿150 en total? Así mismo. Solamente que a los pacientes también se les invita, pero generalmente, como vienen de varios lugares, no vienen todos en el mismo día, ¿verdad? Pero están todos invitados, son muchos niños. Cuando hablamos de rehabilitación, ¿qué exactamente ofrece el Centro de Amor y Esperanza? Sí. La innovación, o sea, la continuación de este servicio de hidroterapia, que es un área muy importante y que requiere de muchos gastos, es la piscina térmica. Aparte de hidroterapia, que ahora está en funcionamiento, también ofrecemos el servicio de psicología, la parte de asistencia social, la parte muy importante también, al igual que los otros servicios, es la parte de fisioterapia en ambos turnos. Y la parte de la parte del área educativa, que tenemos alumnos desde el jardín. Ah, olvidaba también decirles, la parte de estimulación temprana también es una parte nueva que estamos emprendiendo. Y luego la parte escolar, ¿verdad? Hasta el sexto grado. ¿Hay tratamiento, o sea, de acompañamiento para niños autistas? Amor y Esperanza recibe a niños de cualquier tipo de discapacidad. Es así que el que llega en Amor y Esperanza tratamos de hacer y de brindar lo mejor posible y dentro de la falta de algún servicio derivamos a otras instituciones que siempre se nos ponen a disposición. Si no hay en la comunidad, lo hacemos en la ciudad capital.